En este Día de la Madre, quiero recordar a todas las madres que ya no están con nosotros físicamente, pero con el amor y legado, perdurarán eternamente nuestros corazones, aunque ya no podamos abrazarlas, ni escuchar sus palabras de aliento. Su presencia sigue teniendo un impacto positivo en nuestras vidas. Sus recuerdos nos inspiran, su amor nos guía y su ausencia nos enseña el verdadero significado del amor. Hoy recordamos y honramos a todas las madres que han partido hacia el cielo y les agradecemos por todos los sacrificios que hicieron por nosotros, que se nos brille por siempre en cada uno de nuestros corazones. Feliz Día de la Madre, mi Ángel Guardián